¡Espira el gas! ¡Vean la zona segura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No! 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 que asco ah pero cayeron varias cojamos lupa caja de suministros y desplazada marcando su ubicación el objetivo localizado yo voy por ese no creo que alcanzamos a revivir a uno para que nos den mas plata TNB que caiga ya en la lupa que caiga ya en la lupa que ya con eso revivimos a a padierna y ya vamos por las armas vamos bien si yo los te los doy al lejos si quieres puedo venir en ese camion weon y yo aca tengo un trofe yo tomo el volante esperate ya voy wampi creo que aqui hay un rey tienda 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 revivir primero a padierna no 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 morado no alla la tienda que esta adelante par les aprovechame la planta se lo puede hacer su baixo no se le cae parce no tenia ni idea donde cayo ese g Wang avel, avel si y ahi nos tiramos para las armas Joder, nadie nos puede servir de UAB Dale que yo tengo C4 No, pero nadie viene para acá Dale, en los alrededores no se ve nadie ¿Fantama? No, yo no cogí pantama en el parque Yo voy a coger Vamos a la tienda, ¿no? Vamos, vamos, vamos ¿Quién rompe el vidriecito? Yo, yo Ahí tienen plaquita Tenga parte aquí, hijo Ahí sí Si quieres ajustenme, yo compro un más Perspectivo por aquí, tomen lo que necesiten Mentira, mentira Bien, gracias Oh, madre, que estamos bien posicionados Con plana, que no es mala Un moto, moto a la izquierda Pero se está alejando, ¿no? Uy, se bajó ahí ¿Quién tiró S4, ustedes? Yo Yo Pero estaba al otro lado, no estaba en ese lado Acá hay uno, vea, aquí hay un maní Va a jugar ese carro Un plaza adicional, nos regale Yo, yo Yo, yo Atención Como para ir looteando A ver si encontramos balitas O qué Si, si Cuando le manique ese carro había un mancito Si, si Hijo que por acá viene un equipo, creo No, 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 no No, 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 no Pero acá está Loc colaborando Objetivo de reconc festa identificado, destroza al bastardo Si Se está andando con otra gente Dejémolas Si, yo los voy a meter Jajaja, la chimba ¿Nos vamos a posicionar acá o qué? No, pero yo creo que otra casa, weón Esto es muy abierto, weón Sí, sí, esta casa tiene el tras por toda la... Esta, esta es mejor, sí El Pronti como que ganó la pelea El Prontivo de la recompensa cayó, bien hecho Pues no, padierna Marita, jamás perder Esa era Vea, ahí podemos comprar otro UAB Dejo aquí mi plata No sé quién va No, pero no se la lleve toda A lejos, venga No, no, no Tírenle doscientos, trescientos Doscientos, cuatro y trescientos Ahí va Epa Que gué Gente, gente Gente por los tanques No, vienen cruzando por acá Son dos, veo dos ¿Dónde, Mar, que haya un naranja? Tienes uno ahí, a lejos, ojo Sí ¡Muerto! Tienes uno ahí, con uno ahí Me mandó el otro, me mandó el otro Ya fue, naranja Nadie me puede revivir aquí Estás abajo de la casa A Cool, aquí atrás tuyo, va a ir Ahora abajo tuyo hay un man colgando en placas Ya te revivo, Leo Bueno, pero me alcancé a tirar el UAV porque no hay uno de lo que estaba Sí, parce, yo estoy acá y todos están muertos No, pero ya Ya, 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 equipo aniquilado, me dio a mí Acá hay chapas, godón, ahí Hasta para regalar, godón Acá donde estoy yo, godón Igual yo voy a volver para allá, para la casa donde estaba Y ahí a lejos, a ver dónde caer, por sus cosas Si casi no, ¿casi no habían chapas? Jeff puede comprar ahí y yo ya voy también a comprar Esto ya compro Parce, dejó cinco chapas aquí Yo también dejé cinco chapas ahí Y metámonos pa' zona ¿Dónde están las chapas? En la tienda, parce Sí, sí, vamos a zona, wey Yo tengo un UAV Ok, lo puedes tirar cuando estemos llegando, ok Sí, sí UAB ingresando en la zona Yo no me como esa de que aquí no hay nadie Sí, yo tampoco Esta casa siempre pone la tienda Venga, ubicémonos nosotros en esta Uy, sí, tiene un túnel, ¿no? Tiene un túnel, ¿no? Tiene un túnel, no? Sota la espécie Uy, ¿quién abrió la puerta, Juan Pablo? Parcelado, otra vez de entrar ahí A naranja, a lootear eso A ver si encontramos plata ahí No, pero yo creo que ya debe estar looteado Si estaba looteado esta Bueno, llego a la zona, pa' Sí, este es un problema Que yo creo que eso no se va a cerrar A que ahora nos va a tocar coger Todo ese camino escampado, parce Es más Más que un UAV Deberíamos comprar un ataque aéreo, wey O eso, racimo De naranja y gente Dejo aquí ¿Dónde está buen polo? Venga Ahí ya ve la loquita Venga Y... Padierna Sí, sí Mátalos a todos Aquí Yo No sé, parce Ya está arrancando Vamos, ¿no? Vámonos UAB, enemigo arriba UAB, no tenemos fantasmas, wey Uf Oh, pero acá esta montaña nos ayuda Al menos está este pedazo O nos perjudica Carro a la izquierda ¿Será que podemos coger fantasmas ahí? Sí, 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 sí Hay una montaña que nos cubre Pero no me puedo subir, parce Allá Carro Carro Charro Carro Carro Está somebando balas Paciario muy concurrido Uy, hay otro, hay otro Listo Venga, subamos Subamos que nos juegan por la espalda, muchachos ¿Dónde es puta subía yo ahorita? Uy, hay un francotirador Le tiro Oh pana, marica, están metidos ahí Abatido, abatido, abatido Parte, por derecha hay gente Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy con ustedes, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Uy, revivieron Atrás de nosotros ¿Ese camino de ustedes es bien? Bueno, 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 bueno El movimiento UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba No, parce, desde arriba No nos pueden cascar En camino Tienen que tirar No, pues venga, cojámoslos acá Es la única Si, me marca uno Por acá velo, eh Hay más acá, hay más acá Cuántos quedan, parce Cuántos quedan, parce Cuántos quedan, parce Ey, del techo No, 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 es del techo No, 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 es del techo Uno sin chapas Ellos tienen que venir, ellos tienen que venir Ellos tienen que venir Pero hay uno sin chapas también Ellos son los que tienen que venir Uno batido Uno batido allá Otro batido Otro batido Eh, que, parce Si aguantamos Si aguantamos Si aguantamos aquí La próxima zona se mueve Afuera de ellos Bien, ellos se tienen que tirar Ellos se tienen que tirar Ellos se tienen que tirar Si Esperemos, aguantemos un momentico Aguantemos un momento Que nada chapas Que nada chapas Cero tengo, parce No, 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 no Porque nos cogen, hompi Ahí es que quedarnos pegados Y cuando se tiren Aquí arriba hay uno, eh Aquí arriba hay uno La zona Se tiró Eliminado Puedes ganar No tengo balas, parce Quedan que a uno Se tiró Está un tiro Muerto Ganamos 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 Muy bien, muy bien muchachos Vamos A ver A ver A ver A ver A ver Si Vamos Delibery Si Mándasela, mandasela Que Que Es Un 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 Buenas Fampi, ¿ya viste las kills? ¿Qué te hiciste? Si algo da más tarde o mañana seguimos ¿Todo bien?